¿Qué es la calidad de la plantilla? 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 En su totalidad, es decir, cuando se configuró la plantilla el objetivo era muy diferente, era una plantilla para competir en escalones superiores de la categoría, pero está claro que la calidad que tiene de centro campo hacia adelante nos preocupa muchísimo. Los Santi Villa, los Sergio Molina, Rafa Mella, en fin, no nos vamos a olvidar, de Vitu, de Fede, de Orbegoso, que tienen un potencial terrible. Sabemos que están pasando por un momento difícil que nunca se le puede desear porque los que llevamos tiempo en esta categoría secuencialmente te toca, ¿sabes? Y es complicadísimo. Pero, repito, esa calidad de centro campo hacia adelante y esa calidad también de forma acentuada en los balones parados, con los lanzamientos, son detalles que tenemos que manejar muy bien nosotros el domingo porque ahí son capaces de ganarle un partido a cualquiera. Sí, bueno, la verdad que tengo la suerte, hoy he tenido la suerte de estar aquí ocho años y la verdad que son muchos Linares Jaén y es un orgullo para mí poder defender la camiseta de Linares en este tipo de partidos, por lo que significa la entidad, por lo que significa al club, a la afición y sobre todo a nosotros mismos. Tenemos también un derbi que es histórico, no a nivel de Andalucía, sino también a nivel nacional, que ha salido reflejado en todos los diarios y está en boca en boca todos los días y la verdad que, bueno, que es un orgullo poder disfrutar de este partido. No, de etiquetas nada. Sabemos, además, que estamos en un grupo muy igualado, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sin ir más lejos, el Jaén le ganó al primero, al Cartagena, en casa. Así que, bueno, que en un derbi se olvida todo, no hay puntos superiores, no hay tablas clasificatorias y la verdad que, bueno, que la afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien. Bueno, la verdad que en Cartagena yo creo que hicimos aquí en casa uno de los mejores partidos que hemos hecho en toda la temporada. Es verdad que, bueno, que ese pelín de euforia que nosotros tuvimos y la concentración que ellos tuvieron cuando nosotros estábamos aún celebrando el gol, pues la verdad que, bueno, ellos lo aprovecharon y el empate. Pero, bueno, yo creo que en Cómputo Global hicimos un gran partido y sí que es verdad que en Marbella no estuvimos tan bien como pudimos estar en Cartagena. Es verdad que, bueno, que nosotros salimos muy bien, intentamos hacer las cosas como veníamos de hacerlas en Cartagena. Y, bueno, es verdad que ellos, pues, es un equipo que aspira hasta ahí arriba, pero yo creo que el principal rival allí fuimos nosotros porque no estuvimos bien. Destaco al equipo. Yo creo que no hay jugador más importante que todo el equipo entero. Así que es un equipo que está necesitado, que todos los sabemos, pero como ya he dicho, que en los derbis no hay equipo superior ni nada y que van a venir aquí a por todas y a ganar el partido.